Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a ver el plan de entrenamiento del guerrero vegano. Empezar y volverse activo puede ser difícil para muchas personas sin importar la dieta que tomen. La falta de motivación, la obesidad mórbida, las limitaciones de tiempo y otros problemas hacen que sea muy fácil para las personas no encontrar tiempo o no encontrar la energía para motivarse a moverse. Cada persona es un caso único y no hay una solución única que se adapte a todos. Sin embargo, si ha elegido adoptar una dieta vegana, entonces ya ha dado un paso en la dirección correcta para la salud de su cuerpo a largo plazo. Esto significa que el siguiente paso importante será averiguar qué tipo de plan de entrenamiento puede utilizar. Una manera muy común para que los principiantes comiencen a hacer ejercicio es empezar fácil. Por lo general, esto significa salir al exterior y caminar por periodos cortos de 10 minutos o darse el lujo de obtener una membresía en el gimnasio e ir a caminar en una cinta rodante durante 15 minutos. Para las personas que desean hacer algún tipo de entrenamiento muscular, pueden hacer ejercicios particulares desde la comodidad de su hogar. Otra faceta importante es mantenerte motivado durante tus ejercicios. La manera más popular es que las personas se mantienen motivadas a través de la música. Pero también pueden utilizar la televisión para ayudarse a desarrollar el hábito de hacer ejercicio de manera regular. La clave para asegurar su viaje de ejercicios en una dieta vegana es asegurarse de incorporarlo como un hábito. Para culminar tu camino en tu viaje hacia una mejor salud, debes elegir algún plan de entrenamiento. Este será un plan que puedas seguir semana a semana y que se pueda adaptar fácilmente a medida que tu cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de su energía y se vuelve generalmente más fuerte. A pesar de que estás comiendo un estilo de vida vegano, todos tus grupos musculares de alguna manera deben ser ejercitados. Esto incluye tu abdomen, tus músculos y todos los músculos de tu espalda y brazos. Simplemente hacer nada más que ejercicio cardiovascular no lo fortalecerá y no es un uso eficiente de las calorías que le está dando a su cuerpo. Veamos algunos consejos dietéticos para los veganos. Una de las cosas que la gente debe tener en cuenta cuando se hace ejercicio con una dieta vegana es que tendrá que alimentar más a su cuerpo para mantener su energía. Las personas tradicionales consumen cantidades masivas de proteínas de acuerdo a su programa de entrenamiento porque la proteína de origen animal permanece en el cuerpo por más tiempo. Esto significa que una persona que come carne y sus productos de animales podría ir a un restaurante y disfrutar de una buena comida y aún así tener ese combustible dos horas más tarde cuando decidan ir al gimnasio. Los veganos no tienen este tipo de ventaja. Debido a que las fuentes de proteína a base de planta no se absorben tan fácilmente en el cuerpo ni se mantienen durante tanto tiempo como las fuentes de proteína a base de carne, esto significa que se debe administrar algún tipo de energía al cuerpo dentro de los 30 minutos del ejercicio que eliges hacer y no solo eso, sino que generalmente debes reponer esa acumulación de energía después de entrenar. Esto no significa que tenga que comer toda una comida antes y después de su entrenamiento. Esto simplemente significa tener un bocadillo, un jugo o un batido de algún tipo que debes ingerir 30 minutos antes y no más de 30 minutos después de tu entrenamiento. Sobre la guía cardiovascular. El cardio es una parte imprescindible de un régimen de entrenamiento para un vegano porque ayudará a mantener tus niveles de azúcar en la sangre a raya por la cantidad de carbohidratos que tomará en este tipo de dieta. Lo que pasa con una dieta vegana es que a pesar de que elimina grupos de alimentos, no designa una cantidad específica de ingesta de calorías o carbohidratos que deba consumirse durante el día. Por lo tanto, el ejercicio cardiovascular y todas sus ramificaciones ayudarán a un individuo a regular su nivel de azúcar en la sangre cuando trate de determinar la ingesta calórica adecuada para su cuerpo. Cosas como caminata de 15 minutos al aire libre, caminatas de 15 minutos en una cinta, 30 minutos de natación, clases de ciclismo e incluso yoga que puedes hacer en la comodidad de tu hogar, todo cuenta como fuente legítima de cardio. Debes implementarlas al menos tres veces a la semana. Sobre el entrenamiento de fuerza para los veganos. El entrenamiento de fuerza para sus músculos y sus huesos también debe incorporarse en su entrenamiento y debe durar entre 30 y 45 minutos cada vez que vaya a hacerlo. La razón por la que no debes pasar más de 45 minutos es porque puede ser demasiado agotador para los grupos musculares en los que trabajas y puede causar daños que te impidan hacer ejercicio. No debes trabajar todos los grupos musculares más de dos veces a la semana porque esto también asegurará que mantenga un desarrollo muscular uniforme sobre todos los músculos de su cuerpo sin sobrecargarse ni lastimarse. Para aquellos que recién están comenzando su entrenamiento de fuerza pueden realizar pesas simple en la comodidad de su hogar. También pueden hacer sentadillas de peso corporal y aumento de pantorrilla para trabajar la mitad inferior de su cuerpo. Cosas como lagartijas y abdominales funcionarán con los brazos y la parte superior de la espalda y el abdomen. Y la plancha abdominal es una forma realmente buena para involucrar cada músculo de tu cuerpo y todo se puede hacer desde la comodidad de tu hogar. El entrenamiento de fuerza es un poco más fluido en cuanto a la frecuencia de implementación a lo largo de la semana porque está menos adaptado a la cantidad de veces ya que simplemente lo haces y se adapta al tiempo que has calculado trabajar en un grupo específico de tu cuerpo. Recuerda durante la semana de entrenamiento de fuerza debes asegurarte de trabajar cada músculo de tu cuerpo dos veces. Ya sea que programes entrenamiento de fuerza todos los días o programes entrenamiento de fuerza tres veces por semana no importa. Lo que importa es la cantidad de tiempo de tu entrenamiento de fuerza y la duración en que te enfocas en los principales grupos musculares cada semana. Sobre los planes de entrenamientos alternativos Hay otras formas en que puedes incorporar el ejercicio a tu estilo de vida que son menos tradicionales y más convenientes para los estilos de vida familiares. Hacer deportes, escalar un árbol con tus hijos o tu familia, gimnasia y bandas de resistencia son todas formas maravillosas de mejorar tu plan de entrenamiento sin ir a un gimnasio. También hay ciertas clases que puedes llevar a cabo en la comunidad que tienen el potencial de acercarte a muchas otras personas de ideas afines como las artes marciales y el kickboxing. Estos entrenamientos son geniales porque no solo incorporan entrenamiento cardiovascular y de fuerza sino que también mejoran la fortaleza de tus huesos. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. No te olvides de visitar nuestra página web para descargar un reporte sobre la dieta vegana completamente gratis.